Mundo de Luz Bienvenidos a su programa Mundo de Luz, quien les habla Milagro Arriaga y mi hermanita Flor que está por allá, detrás de las cámaras y los controles. Bueno, muchachos, gracias a todos los que se han comunicado conmigo por a quien tengo por aquí. Espero que les hayan servido los consejos que les di. Recuerden que me pueden escribir en a quien tengo por aquí, arroba gmail punto com, para hacer sus preguntas y si algunas personas quieren que su caso se diga en la cámara, por favor me lo dicen por allí con mucho gusto porque lo que le pasa a uno yo lo cuento, ¿verdad? Claro, no voy a decir los nombres, pero puede ayudar a muchas otras personas que están pasando por eso. Y le digo a Sofía, Sofía, me alegro que te haya ido muy bien. Le dije, te voy a dar un saludo en cámara, un saludo querida. Dios te bendiga y todo lo hiciste perfectamente, así que no creo que vayas a tener más problemas. Y bueno, las personas que también, ahí los patrocinantes, Dios mío, se me olvidan los patrocinantes. Y me está mi apuntadora por allá, los patrocinantes. Gracias a los patrocinantes porque sin ellos no tenemos vida haciendo el programa. Y son Arby Asesores, una compañía de seguros que siempre ayuda a todas las personas a tener los mejores resultados con sus seguros, bien sea de vida, seguros de hospital, de médicos, etc. Y también, por supuesto, Arepas Magnet Plus, en donde usted come rico, rico, rico. Y está en la ciudad de Weston, ¿ok? El restaurante. Bueno, muchachos, hoy tenemos un nuevo programa y ustedes se preguntarán, pero este milagro siempre tiene el mismo traje y el mismo peinado. Claro, porque grabo varios programas el mismo día, porque si The Voice lo hace y pasan tres semanas, cuatro semanas con el mismo traje, todo ese poco de gente es porque, claro, todos lo firman un día. Pues yo también estoy haciendo eso. Así que no queda de otra que después del cuarto programa haya un cambio en el vestuario. Y bueno, quienes quieran patrocinar, por cierto, con vestuario, maquillaje, peinado, lo que puedan, pues perfecto. Yo les anuncio por aquí y ustedes me proveen el cambio. Si no, con el mismo, es el consumismo, con su mismo traje, con su mismo zapatico, con su mismo peinadito. Bueno, muchachos, vamos a ver portales. Los portales, portales al más allá. Y hoy en portales al más allá les tengo una historia que, bueno, es mea, pero también con una amiga mía. Resulta que mi amiga cumplía años y, bueno, nos vamos a reunir un grupo de amigas en su apartamento. Y chévere, todo el mundo, sí, hasta la hora, no sé qué. Yo me fui antes para ayudarla a organizar las cosas, ¿verdad? Porque es su cumpleaños y entonces, para que ella no esté sola con todo el trabajo, para recibir a todo el mundo. Resulta que estoy yo recostadita así y ella está en el frente del otro lado del counter de la cocina lavando unos platos. Cuando siento que alguien se me recuesta por detrás y yo digo, ¿qué es esto? Y volteo yo pensando que es que hay una persona y resulta que no había, no era una persona de carne y hueso, era un espíritu que se había pegado, ¿no? Por detrás, ¿qué tal? Y lo sacudo y digo, ¿eh, para qué te pasa? Sacude, camina para atrás, ¿qué es esto? Y le digo yo a ella, oye, ¿tienes un espíritu gozón aquí? Y cuál es mi sorpresa cuando ella me dice, sí, yo sé. Y yo, ¿qué? ¿Tú sabes? ¿Y por qué no lo has sacado? Pues no, resulta que ella sentía que se le acostaban en la cama y que interactuaba, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Y yo quedé espantada. Y yo, ¿qué? ¿Tú estás loca? Bueno, entre las cosas que yo le dije es, está el hecho de que cuando tú interactúas de esa manera, con un espíritu que dejas que te toque, o que te haga el amor, o lo que sea, que esté contigo pegado todo el tiempo, ese espíritu está attached, está pegado de ti. Y piensa que tú eres su pareja. Y entonces, si tú quieres una pareja de verdad, no va a llegar porque el espíritu la va a espantar. Hace las mil y una para que este ser no llegue a tu vida. Total, le digo yo, bueno, mija, dame acá que te lo voy a quitar, porque no puede ser que tú sigas así, ¡ay! Pero, ¡ay! Y yo, ¿tú quieres que ese espíritu se quede aquí? Fíjate que no debe ser la única con la que el espíritu interactúa. ¿Por qué? Porque trató de interactuar conmigo y yo no lo dejé. Total, que bueno, está bien, vamos a hacerlo. Antes que llegara todo el mundo, hice una limpieza en el apartamento y saqué no solamente a ese espíritu. Habían dos espíritus más. Había un espíritu de un niño y había un espíritu de una señora que no hacía más que llorar. Cuando los ayudé a subir hacia la luz, ¿verdad? Tanto al espíritu gozón como al niño y a la señora que lloraba. Pedía a sus guías que llegaran a sus ángeles y, por supuesto, los ayudaron a subir. Y se fueron del apartamento. Quedó el apartamento todo limpio, con la energía más elevada y sin ese tipo de cosas. Y ahora les digo que por qué pasa esto. Porque para eso yo les estoy contando esta historia y espero que mi amiga, bueno, no he dicho su nombre, pero que no se ponga brava porque lo estoy diciendo en cámara. Resulta que según como nosotros vibramos, atraemos. Y mi amiga había terminado con su pareja hacía unos meses y le había dolido mucho. Había estado en un solo llantén y entonces atrajo a la señora que lloraba todo el tiempo y atrajo al espíritu gozón porque ella quería a su pareja para hacer una vida de pareja. ¿Ok? Al niño lo atrajo porque ella sentía un vacío porque ya sus hijos estaban grandes y ya ella estaba sola, viviendo sola. Entonces el otro niño que andaba penando solo, que no sabía hacia dónde ir, que a veces eso pasa, se quedó ahí con ella. Si pensando esta necesita a sus hijos, yo necesito una mamá. Y ahí se quedó. Hasta que yo llegué, claro. Y ahí acabó la historia. Pero el niño se fue hacia el lugar donde le correspondía que fue en una dimensión más elevada. Y la señora que lloraba también se fue a una más elevada y el espíritu gozón se lo llevó a la alcance Miguel no sé para dónde. Ese sí no sé. Las otras dos sí supe. Entonces, depende de los estados de ánimo de cada uno. la energía que nosotros traemos, la energía que nosotros traemos, las amistades que nosotros traemos, los espíritus que nosotros atraemos. lo mejor que podemos hacer es hacer cambios. Si vemos que estamos tristes, buscar vibrar más elevado. ¿Por qué vamos a traer situaciones tristes a nuestra vida? Cuando nosotros estamos vibrando bajito en la tristeza o en la rabia o en la carencia, tenemos que hacer un cambio. Yo les invito a los que están en ese tipo de emociones o de situaciones, como dice la apuntadora aquí de la señora Flor. Vayan a YouTube, vayan a YouTube, a mi canal de Mundo de Luz. Que ahí hay una, una de las meditaciones, hay varias meditaciones, pero hay una que les ayuda a conectar con el Quantum Field para materializar la vida que desean, las cosas que ustedes quieren. Hagan esa meditación. Eso no les cuesta nada. Les digo que la hagan una vez al día o dos veces al día si sienten que lo necesitan para que se conecten con una dimensión superior en donde ya todo está creado. La vida que ustedes quieren ya está creada, la pareja que ustedes quieren, los hijos que quieren, el trabajo que quieren, todo eso ya está hecho. Y existe allí en el Quantum Field. Conéctense por allí. Y bueno, quiero, me despido con esto. Gracias, gracias a todos los que están conectados con Mundo de Luz. Gracias por esos e-mails que me han enviado. Muchas, muchas gracias por las cosas lindas que me han dicho. Dios me los bendiga. Y bueno, los espero en el próximo programa. Bendiciones. 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 Bendiciones.